Música Y vamos a entonces ahora a prestar la atención para la siguiente participación Es del joven Tomás Fielmo Y él viene a hacer una demostración de la industria de la robótica La robótica educativa Cómo podemos construir un robot Cuál es la aplicación de los robots Cómo es eso, cómo se come eso, cómo se construye eso Entonces la importancia de la participación de este joven El hecho de que es un joven es también importante Así que vamos a darle la bienvenida a Tomás Fielmo Un aplauso Un robot es una entidad que está programada para funcionar de manera autónoma Es decir, que funcione por sí sola Que tú la coloques en un lugar y él va a funcionar por sí solo Para tú poder hacer robótica necesitas varios conocimientos Es decir, la robótica es multidisciplinaria ¿Cuáles son esos conocimientos que necesitas? Necesitas conocimientos de informática, de electrónica, de electricidad De inteligencia artificial y de ingeniería de control Y mecánica también, por supuesto Yo lo diseñé con unos amigos en computadora Y lo mandamos a imprimir Es decir, a la persona que lo imprimió le pagamos algo Y le pasamos los diseños que estaban hechos en computadora Entonces lo imprimimos Y la placa Compramos los componentes, algunos los reciclamos Y lo soldamos y le colocamos este sensor Este sensor que está aquí Gracias Este sensor que está aquí ¿Saben de cómo se llama este sensor? ¿Para qué sirve? ¿Lo han visto alguna vez? No ¿Sí lo han visto? ¿Para qué sirve? Este es un sensor de ultrasonido En los videos anteriores No sé si lo llegaron a escuchar Ultrasonico Sensor ultrasonico, ultrasonido Bueno Este sensor, ¿para qué sirve en este robot? El sensor de ultrasonido Funciona como los murciélagos Es decir, él te sirve para detectar A cuánta distancia tienes un objeto ¿Cómo funciona? Tiene estas dos cositas que parecen cornetas Entonces, una envía y la otra recibe Entonces, dependiendo de cuánto tiempo tarde En rebotar el sonido Ya tú sabes a cuánta distancia tienes un objeto Una pared Un obstáculo Entonces, estando aquí Todo lo que tenga al frente Yo puedo saber a cuánta distancia está Este sensor de ultrasonido Está colocado aquí en el robot Y Aquí está Otra cosa es El robot tiene esta placa Esta placa tiene dos cositas Estas cositas negras Estas cositas que son chips Como le diría a todo el mundo Se llama micro Una de ellas, que es este grande Se llama microcontrolador ¿Para qué sirven los microcontroladores? ¿Han escuchado esa palabra? Para tú poder ser robótica Necesitas saber qué es un microcontrolador Entonces, los microcontroladores son como computadoras Es decir, ellas procesan datos Las computadoras procesan datos A través de unas entradas Que son el teclado, el mouse Y te dan una salida ¿Cuáles son las salidas? La pantalla Una impresora cuando firmas un documento Pero ellas funcionan Recibiendo datos Procesándolos Y te dan una respuesta Los microcontroladores Son como una computadora Pero chiquitica ¿Por qué son chiquiticas? Tienen todo integrado ahí Por ejemplo En los aires acondicionados Hay microcontroladores ¿Por qué hay microcontroladores en los aires acondicionados? Porque ellos procesan información Cuando uno le da con el control Él recibe esa información Y la tiene que procesar Obviamente tú no vas a meter una computadora Dentro del aire acondicionado Por eso se crearon los microcontroladores Más o menos por el año 1971 Entonces Con los microcontroladores Que sirven para funciones Bastante sencillas Y están en todos lados Es decir En este video bin En esta computadora Hay muchos microcontroladores En los semáforos Saben que Ustedes saben que Cuando los semáforos hacen un ciclo Rojo Después viene verde Después viene amarillo Cuando viene rojo Y entonces otra vez Ese ciclo Ese ciclo se llama algoritmo Que es una programación Entonces Esa programación Queda guardada en un microcontrolador Es decir Los semáforos también tienen Las calculadoras que usamos Las calculadoras simples o científicas También tienen microcontroladores Entonces Es importante saber Que son Y para que funcionan Y este robot Tiene este que se llama Atmega328 Aparte tiene Este puente H ¿Para qué es un puente H? Estos motores que están aquí Se llaman motores de corriente Estos de aquí Se llaman motores de corriente continua Este El puente H lo que hace Es que Me permite Con el microcontrolador Enviar una señal De que vayan hacia adelante O hacia atrás Gracias a lo que yo Programo en la computadora Entonces bueno Son varias cosas Y Lo interesante de esto Es que De la robótica Es que aprendes Muchas cosas a la vez Es decir Yo Hace dos años Yo no sabía nada De robótica No sabía Que es un microcontrolador Que es un robot Y ni siquiera me imaginaba Que iba a lograr hacer esto ¿Por qué son importantes? Las tecnologías libres Porque te permiten Saber cómo funciona No solo Y tecnologías libres En la charla pasada Explicaron software libre No solo el software libre Sino tecnologías libres Como hardware libre Por ejemplo Esta placa Es hecha aquí en Venezuela Una placa De un microcontrolador PIP Gracias a esta placa Que es Hardware libre Yo pude aprender Cómo funcionaba todo Y pude aprender Muchísimo más rápido Electrónica Y sin estudiar Ninguna carrera Yo ahorita me acabo De graduar de bachillerato Este año me gradué De quinto año O sea Ya ahorita voy a entrar En la universidad Entonces Comencé a leer A investigar Y con personas Que me ayudaban En comunidades De software libre Aquí en Venezuela Entonces Y bebé Entonces tal Pero en internet Igual en internet Hay muchísima información Muchísimos tutoriales Y todo Ok Lo que les voy a mostrar Lo que estoy abriendo En internet Es la página Del proyecto Pingüino Que es un proyecto De hardware libre Ya hemos hablado De software libre Y todos los días Usamos software libre En las canarias Y en los teléfonos En los teléfonos celulares En muchos lugares Usamos software libre De hecho Muchas de las cosas Que ustedes usan Este Redes sociales Incluso están También hechas En software libre Ok Bueno Esta es la página Del Del proyecto Para hacer Estas placas Estas Estas placas Que están aquí Entonces ¿Cómo funcionan Estas placas Y cómo yo logré Hacer ese robot? Tú escribes tu código Para eso debes Saber programar Entonces escribes tu código Con la aplicación Que tienes instalada Y con esta placa Solamente Conectas Un cable USB A tu computadora Y todo lo que programes Va a quedar guardado Aquí en este microcontrolador Este sensor Le da una distancia Entonces Este robot Está programado Yo lo programé ¿Cómo lo programé? Con esta otra placa Que tengo aquí Que se llama Arduino Que es parecida A esta Esta es hecha en Venezuela Esta es hecha en Venezuela Por unos amigos Que se llama Del proyecto Que se llama Pingüino B Y esta es una placa Hecha en Italia La diferencia Entre estas dos placas Es que esta Tiene materiales Más accesibles Es decir Tú puedes hacerla Con herramientas Más accesibles Aquí en Venezuela En cambio Por ejemplo Esta Necesitas máquinas Y todas las cosas Un poco más avanzadas En cambio con esta Puedes armarla Por ejemplo Con un cautín Una estación de soldados Que tengas en tu casa Entonces Yo lo que hice fue Lo conecté por USB Hice mi programa Y saqué el chip Hice mi propia placa De esta Y lo coloqué aquí Entonces ya Quedó programado Así Este robot Este robot Está programado Para que el sensor Lea Y cuando detecte Un obstáculo al frente Lo esquive Y sigue rodando Hacia adelante Eso es todo lo que hace Es algo muy 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 simple Si yo le coloco Un obstáculo al frente Él lo detecta Y lo esquiva Pueden colocar Pueden colocar Ahí lo tienen que esquivar Ahí lo esquiva Este sensor De ultrasonido Uy Ahí está Bueno Este es el robot A ver Ahí lo detectó Él tiene un rango De visión Obviamente Es decir Ahí lo está detectando El zapato Porque Él tiene un rango De visión Hacia Está apuntando Hacia arriba Y todo esto Es absolutamente Posible Gracias al software Libre Y Que más herramienta El software libre Que la canaima Yo tengo aquí Un sensor de luz No sé si ustedes Han escuchado La foto celda ¿No han escuchado? Que son Un aparato Que tú le colocas Las luces Para que Se enciendan Cuando se haga de noche Bueno Esto que yo tengo aquí Es una celda Una resistencia fotoeléctrica Las foto celda Se hacen con esto Es decir Yo esto Lo conecto A mi placa A esta placa O a la otra Yo la conecto Y yo puedo saber Si es de día O si es de noche Él me da un número Un número De entre 0 Y 1023 Si es 0 Por ejemplo Puede ser que está Todo apagado Que es de noche Muy oscuro Si es 1023 Está de día Entonces con ese número Y con lo que yo programe Yo puedo hacer Que cuando se haga de noche Se enciendan las luces De mi cuarto Por ejemplo Con este sensor Y de igual forma Hacer una visualización Puedo hacer que este robot Rude Y cuando se haga de noche Deje de rodar Por ejemplo Este es un sensor de luz Hay muchísimos sensores De temperatura Sensores de humedad Y por ejemplo Para cosas como Sistemas de riego Para no estar preocupado Por nuestro jardín O por una siembra Son muchas las cosas Que puedes hacer En este caso La robótica Es la Digamos La disciplina Que se dedica a crear Con conocimientos De mecánica Informática Electrónica Electricidad Algo autónomo Con robótica Tu creas algo autónomo Domótica Es la disciplina Relacionada con electrónica Con la que puedes controlar O con la que tienes Digamos Con la que desarrollas tecnología Para el hogar Como por ejemplo Este Que sepas la temperatura De tu casa O que puedas abrir Y cerrar las ventanas De tu casa Desde el celular Cosas como esas Son posibles Aprendiendo electrónica Entonces Es importante Otra cosa que es importante Saber Es que Cuando nosotros Hablamos de robótica Hay que saber Diferencia Robótica y electrónica Y electricidad Por ejemplo Electricidad O sea La electricidad En sí Es la Es la El estudio De una transferencia De electrones De un movimiento De electrones A través de De un conductor La electricidad Como el grafito Como el grafito Por ejemplo Que con un grafito Tu puedes hacer una lámpara O algo que alumbra Pues Este La electrónica Es Es como usar La electricidad Es decir Con componentes Con circuitos Con resistencia Como usar la electricidad Para hacer cosas como esta La robótica Es hacer algo autónomo Entonces Este Es bastante Importante saber Que Lo que estamos haciendo Realmente Si yo hago Si yo controlo un bombillo Con mi teléfono No es robótica Es domótica Y estoy usándolo Y estoy haciéndolo Gracias a los conocimientos Que tengo De electrónica Entonces Este Eso La robótica Si ustedes quieren Aprender robótica Deben saber que Robótica es hacer algo autónomo Y deben Deben tener conocimientos De mecánica Electrónica Informática De ingeniería de control De inteligencia artificial De muchas cosas Pero Es importante Que Que sepan Que con lo que ustedes Comiencen a saber Pueden aprender A Pueden aprender Muchísimas cosas más Yo al principio Solo Sabía programar O sea Aprendía Como a los 11 años Yo me la pasaba por internet Y leyendo cosas Y había aprendido A programar Y Desde hace dos años Que Que vi Que fui a eventos Y cosas así Vi que trabajaban Con robótica Entonces Me regalaron Una Una placa Que es esta Me la consiguearon Y Yo sin saber Nada de electrónica Sin saber soldar Sin saber Que es un circuito Sin saber Ni siquiera Que es electricidad Este Aprendí Y con lo que sabía De programación Aprendí Como se aprende Electrónica Y ahora robótica Por ejemplo Mis estudiantes de robótica Al final van a tener Que hacer un proyecto Independiente Que es Construir un robot Este Todas estas piezas Son fáciles De adquirir De conseguir Exacto Otra cosa Cuando tu diseñaste El microcontrolador O lo diseñaron Aquí me decían Que tipo de puertas Lo vi que usan Para Bueno Las piezas Por ejemplo Aquí yo estoy usando Como dije Dos motores De corriente continua De donde pueden sacarlas Todo esto se puede comprar Obviamente Pero si no quieren comprarlo O no pueden comprarlo Pueden por ejemplo Sacarlas De Impresoras La mayoría de las personas Botan impresoras Porque por ejemplo Se les daña El reel O por ejemplo Se les queda sin tinta Y no quieren seguir Comprando cartuchos Y las botan De las impresoras Tu puedes sacar motores Para hacer un robot De las computadoras Por ejemplo De las computadoras Saben que Está la unidad De CD Cuando tu la aprietas El sale Eso es un motor Este motor También lo puedes sacar Entonces Eso en cuanto a motores En cuanto a otros componentes Por ejemplo Leds O sea Bombillitos Igual Puedes sacarlo De computadoras De un teclado doñado Este Es decir Los componentes Se pueden reciclar Algunos Eso es una ventaja Otra cosa Que Cuando construimos Esta placa Esta placa pingüino Realmente No usamos Con puertas lógicas Es decir El microcontrolador Lo que hicimos fue Buscar los diseños Colocar el microcontrolador Y soldarle Resistencias Leds Pero no usamos Con puertas lógicas El microcontrolador Lo tiene internamente Si lo tiene internamente Exactamente Entonces Bueno Este Bueno Que les pareció La presentación Bueno Un aplauso fuerte Necesita Necesita Tecnólogos Hombres y mujeres Serían capaces De producir Tecnología Porque a través De la tecnología Es que vamos a hacer Más productivos Pero para eso Pero para eso requieren Desde ya Requieren desde ya Que ustedes Entren en conciencia Prestando atención A las clases Asistiendo a los grupos Estables Porque de nada sirve Que yo me note Grupo de estable robótica O de grupo de estable De electrónica O electricidad O de opismática Y después lo asisto A la clase O voy a fastidiar A los compañeros Que están prestando atención Si usted quiere ser como él Manejar la tecnología Él ya le dio las claves Estudiar Estudiar Y estudiar Esa es la clave Entonces vamos a dar Ahora la oportunidad A ustedes Que tienen la oportunidad Ahora de hablar De expresarse Ustedes jóvenes Cualquiera sugerencia Cualquiera observación Que ustedes puedan dar En este momento Es sumamente valioso Para todos los que Estamos aquí participando Empezando por los docentes Que también están revisándose Y están reflexionando Sobre su acción Y su práctica docente Todo lo que necesitan El reto que implica El uso de toda esta tecnología Porque si nuestros jóvenes Están dispuestos A manejar tecnología Los docentes No se pueden quedar atrás Los docentes también Tienen que asumir El reto Y inspirarse Por el camino De la productividad En Venezuela Entonces señores jóvenes Y jóvenes Ustedes Tienen la oportunidad De decirnos algo Ahora ustedes Tienen el derecho De la palabra Una sugerencia Para el robot Que podría También programarlo Para cuando Tú estés enfermo Y no te puedas mover De la casa Programarlo Para que te traigan Cualquier cosa Y bueno Hay tal guapo De hecho Por ejemplo Hay robots Que ya son comerciales Como por ejemplo Un robot que se llama Rumba R-O-O-M-P-A Rumba Entonces Ese robot Te limpia la casa Es así redonda Entonces tú lo colocas En el piso Y no choca con las paredes Y te va limpiando Sería buena idea Buenos días Mi nombre es Ángel González Me encantó muchísimo Esta Este Derecho que tuvimos Espero que Tengamos Mucho conocimiento Y que avancemos Bastante Yo tuve Una Pequeña duda También Entre Lo que es El microprocesador ¿Verdad? El microprocesador Manda las informaciones Por medio de ondas eléctricas Dentro del microprocesador Para que El robot Puede hacer Todas Todas las cosas Que pueda hacer Ahora Ahora Si Bueno Es el microprocesador Ok El microprocesador Son los procesadores Que tienen las computadoras Esto se llama microprocesador Porque tiene Tanto memoria RAM Como disco duro Por así decirlo Todo lo tiene integrado Es una computadora Prácticamente Pero en pequeño Por ejemplo Este microprocesador De almacenamiento Tiene 32 kilobytes Que es muy 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 poco Pero Para un programa Como Que detecta obstáculos Es suficiente De hecho No usa No usa Ni el 10% De lo que De lo almacenamiento Este Como funciona El microcontrolador Funciona con 5 voltios Es decir Funciona de manera digital Como funciona De manera digital Básicamente Te lo explico de esta forma Sabes que La computación Funciona con Unos y ceros En binario Porque Con unos y ceros Porque Cuando tu haces Una conexión eléctrica Positivo y negativo Eso es Encendido Cuando tu la desconectas Es apagado Entonces Apagado es cero Y encendido es uno Igualito con los motores Cuando tu los enciendes En uno El envío Cuando comience a enviarle corriente El microcontrolador De las baterías Está conectado a las baterías Entonces También los motores Comience a enviarle corriente A los motores Cuando tu lo colocas en cero En la programación El lo apaga Y no le envían Así funciona El microcontrolador Algunas convenencias Aquí tenemos A profesor De la Universidad 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 Buenas tardes Buenas tardes Bueno, buenas tardes Primero que nada Quiero De verdad Felicitar A Tomás Te felicito Personas Jóvenes como él Es lo que hace Lo que hace falta Para el país Para Venezuela Si yo A tu edad A los 16 años Ya hubiese empezado A trabajar con electrónica Imagínate Lo que ahorita Pudiera haber hecho Mi recomendación es No lo dejes Sigue adelante Por lo que entiendo Lo has hecho A modo propio O tú ya habías estudiado Electrónica En el liceo Sigue adelante Mi recomendación Como profesional Soy electrónico también Estudia electrónica Estudia electrónica O estudia mecánica Electrónica Porque se ve que tiene O sea, te gusta Y eso es lo importante Tienes la pasión por eso Gracias De hecho es interesante Porque algunos me preguntan O me dicen Que si mi papá Estudió electrónica O si mi papá estudió informática Y no De hecho Más bien yo ayudo Mi papá cuando dice Mira, como hago para abrir Este correo Yo Lo ayudo Y bueno Es interesante Porque tampoco Yo tuve la oportunidad De tener grupos estables En mi liceo Es decir Yo justo el año Que me gradué Que fue este año Fue que se comenzó a aplicar Los nuevos artículos Del Ministerio de Educación Para los grupos estables Entonces apenas salí Fue que comenzaron Los grupos estables De electrónica De robótica Y eso Todo eso Así que Lo que aprendí Lo aprendí Por cuenta propia Sin ningún curso Ni nada Solo con ganas de aprender Y bueno Gracias al software libre Y pasármela mucho tiempo De internet Cuando fundé El grupo de tablas de robótica En el Manuel Morales Caraballo Mi intención fue Producir muchos tomás Muchos estudiantes como él Y esa es mi intención Y quiero que mis estudiantes Entiendan Que es lo que debemos hacer Cuando yo les pedí Traigan por favor Una impresora vieja ¿Verdad? Para Crear Un banco De Sistema electrónico El llamado Eco-robótica ¿Verdad? Por eso que ustedes estudiantes Les dije Por favor Busquen impresora Porque Y computadora Y CPU Para lograr Obtener Todas esas piezas Que después Tendríamos que comprar Ahora Es mucho más caro Ahora Por eso Los microcontroladores Tiene una diferencia Con los microprocesadores Porque ahora estoy hablando Y yo le estoy dando A la clase de lo que es Un microprocesador El microprocesador Está diseñado Bajo la escuela De Harvard O sea El RAM El RAM Todo eso está Y Y los datos Las listas de datos Como está Talip Que Están separados En la computadora En cambio En el microcontrolador Todo eso está Dentro de ella Es un mini computador Pero debajo De baja capacidad De memoria Eso es Pero Hay otras Que son Como Por el chip 18FXXNN Que Tiene mayor capacidad Que esta Pero hay que comprar Y un poquito Cariñoso A los estudiantes Estoy invitándoles Que gasten mucho dinero Vean esto Busquen impresoras Busquen CPU Porque es muy importante Yo Yo Se lo Todos los días Se lo Recalco Porque es la La base De luego Empezar a construir Estos robots Estos robots Los van a hacer Ustedes Ustedes van a hacer El ejemplo Este es su ejemplo Quiero mucho Tomás En el Morales En el Alberto Y en todos Los liceos Del país Así como él Así que Te felicito Y necesito Que vaya A mi grupo Estable Para que Transmita Esa experiencia Que tú Tienes Mis alumnos Para que Sean igual Que tú Porque Ustedes Se lo Merecen Bueno Gracias Bueno Muchachos Este Naturalmente Muy probablemente Ya mucha gente Que Durante la intervención Tanto de Tomás Como de El profesor Oscar Haya estado esperando Quizás Bueno Que desde el computador De Tomás O del pequeño computador De aquí Se puedan apagar O prender luces O que Tomás Haya llegado aquí Con un fuego Artificial Controlado Por él En la entrada Y todo este Reality show Que de pronto Se montan Desde el marketing Que vemos Promocionalmente Desde alguna compañía Etcétera Etcétera Y más de uno A lo mejor Está esperando esto Y fíjense Cómo Hacemos nosotros Robótica Desde algo Realmente Que está el acceso De todos Sin embargo Yo no puedo dejar Pasar la oportunidad No solo de la presencia De Tomás aquí Sino de un conjunto De autoridades Y por supuesto La presencia De los estudiantes Para ir avanzando En algunas cosas Por ejemplo Nosotros en el Alberto Smith Tenemos Un montón de grupos Estables Pero entre ellos Podemos aprovechar No solamente La parte de electricidad La parte de electrónica La parte de informática Sino que tenemos Que avanzar A otro plano Integrativo Por ejemplo Si nosotros Hoy aquí Hacemos una inspección Vamos a conseguir Una raya En todo el medio Que no es solamente La raya Para colocar la cámara Conseguimos una raya Que separa Los estudiantes Del Alberto Smith Y los estudiantes Del Morales Y eso es una raya Que nosotros Tenemos que empezar A ir derrumbando Progresivamente Y justamente Los grupos estables Nos dan la oportunidad Y este tipo De espacios de encuentro Nos dan la oportunidad Un poco para ir No solamente Limando La raya Desde el punto de vista De los estudiantes Sino desde el punto de vista Profesional docente Por eso Bueno Uno de los planteamientos Aprovechando la intervención De Tomás es Si nosotros En el Smith Tenemos una parte De electricidad Tenemos la parte De electrónica Tenemos la parte De informática Que en este momento El Morales no tiene Y que el Morales Tiene en este momento La apertura Hacia la robótica Y que son tres Enlabones fundamentales Que tenemos en el Smith ¿Por qué no hacer Una cooperación mutua Entre nosotros Para ir estrechando lazos Y irle dando forma No solamente Al robot Que presenta Tomás En este momento Sino multiplicidad De ideas Que reposa O que debe estar Durmiendo ahorita En el sueño De los juntos En cada uno De los cerebros De nuestros estudiantes Entonces nosotros Podemos avanzar Hacia un plano Más integrativo Y comenzar A que estudiantes Del Alberto Smith Vayan al Morales Para compartir La experiencia electrónica Y que estudiantes Del Manuel Morales Carabaño Pueden ir al Alberto Smith Para hacer prácticas De electricidad Electrónica Incluso informática Entonces una idea Que pudiéramos ir dibujando Que pudiéramos ir dibujando Y que nos sirve A todos Para ir complementando Todos y cada uno De los saberes Que hoy tenemos Entonces es una idea Que puede ir trascendiendo Los estudiantes Y que puede ir también Incorporando Progresivamente Los estudiantes Entonces yo les dejo La propuesta abierta Tanto a los profesores Y las autoridades Gracias Luis Excelente propuesta Del profesor Luis García Y yo le agrego también La posibilidad De este espacio La misión Sucre La de Unicidad Esa moda Que está preparando Profesionales En el área De electricidad En el área De informática Que también Se puede integrar A esa fórmula Que está diciendo El profesor Luis García Y bueno Que nos dice La autoridad De las instituciones El profesor Luis García Que nos dice La autoridad De la institución Morales Carabaños Por relación A la propuesta Que acaba de hacer El profesor Luis El alumno Supera al profesor Ha demostrado aquí No solamente Con su conocimiento En tecnología Sino en la facilidad Que tiene de expresarse Y comunicar Lo que sabe Yo creo que muchos De ustedes Quedaron impresionados Con ese trabajo Que esa ponencia Que él hizo Y esa demostración Con este robot A Tomás Bueno Le queda un futuro Por delante Bastante lleno De un camino Lleno De bastante Muy positivo ¿Verdad? En tu carrera Yo Espero Tener verte En los próximos En los que Dios Me dé bastante vida Para verte Autorealizado Y a ustedes Muchachos De verdad Pedirle Este Ya los profesores Habían dicho Pedirle La referencia Tener a Tomás Como referente Así como Él lo hizo Con esa facilidad De aprender Por ahí Estaba viendo Una foto De cuando inició Su trabajo Bueno Tomás Está como ustedes Algunos Bien delgaditos Todavía delgaditos Bueno Pero Bastante pequeñitos Pero ahora Tenemos Ya evolucionado En una forma lenta Gradual Y progresiva Como lo dice La base de evolución Y ha evolucionado También esta tecnología Que a lo mejor Nació cuando jugaba A carritos Pero él tampoco Se había dado cuenta En referente A la participación Del profesor Que me antecedió Profesor Delemi Profesor Luis Este El morale Completamente A la disposición A la orden Las instalaciones Para Hacer articulaciones Con este tipo De proyectos Creo que Esta idea Que Luis Ahorita mostró Salió En uno De los colectivos Del circuito Dos Cuando nos reunimos Para el congreso Pedagógico Del 2015 2016 Salió esa articulación Hoy casi La vemos Realizada Manuel Morales Carabaño Alberto Esmín Juntos Proyectando Hacia la tecnología Gracias a todos Por su presencia Por escucharlo Y al joven Bueno Más que agradecerle Me permita Darle Desde aquí Un Un abrazo Que se pide A la orden De la llave Que nos acompañe Gracias Bueno Morales Carabaño Comprometiéndose A la integración Alberto Esmín Morales Carabaño Y por supuesto Que también A aldea universitaria De Cekielza Mora Aquí están Muchos de los profesores De esta aldea Y muchos de los estudiantes Que están dispuestos A hacer esta integración Y comenzar a manejar Esta nueva tecnología Ahí vemos Por ejemplo El joven de la cámara Un aplauso Que ha estado aquí Acompañando Estudiantes de informática De la aldea universitaria Dispuestos también A aprender de robótica Bueno ¿Alguien más Quiere hacer una participación? Buenos días Yo soy estudiante En Visión Sucre En informática Y me gustaría Preguntarle al profesor Que qué posibilidades hay De que nosotros Como estudiantes de informática Podamos participar En el grupo estable De robótica He invitado A toda Venezuela A mi grupo estable Todo Venezuela He invitado Porque mi idea es Extender Este conocimiento A todas A todas A toda la persona Que cuida Yo voy a ayudar Así que Vené bienvenida A mi grupo estable Espacio Para el conocimiento De manera Solidaria Para intercambiar Saberes Esa es la transformación Procurricular Que está iniciando El Ministerio Del Poder Popular Para la Educación A partir de este año 2016 y 2017 Con la creación De esta dos dinámicas De aprendizaje Que son las áreas comunes Y por supuesto Los grupos estable Ya no quiero Tu cariño Me dejas Un peine Un brillo Y un color Amarillo Es más Amarillo Adiós Amarillo Deje Adiós ¡Gracias!